estás con traje marinero y con el fondo marinero del cuadrito estás de puta madre colorín colorado ha iniciado un vídeo en directo en facebook y en instagram en los dos lados vale, me parece muy bien fíjate, fíjate, fíjate pues buenas tardes a todas y a todos y vamos a continuar con el lienzo que empezamos a hacer el sábado Conchi Siles, hoy no se ha perdido nada que llega desde el primer minuto, minuto cero muy bien Conchi, ahí te veo la primera es que el otro día me dijisteis que no os habíais enterado de que íbamos a hacer directo es verdad, es verdad Jausa es que no lo anunciaste porque yo lo puse por historias pero veo que las historias no las veis tanto como en el muro en la publicación nada, hoy tienes ya más gente que el otro día, Jausa ¿ves? ¿te das cuenta? es que... porque estaba anunciado porque estaba anunciado claro ¿qué te parece que hagamos un resumen de lo que hicimos el sábado? un recordatorio, me parece muy bien ¿un recordatorio? bueno, pues a ver, tenemos un lienzo ves, yo no me enteré, yo no lo sabía pues es que es una pena ay, si es que le tengo que bajar el sueldo, le tengo que bajar el sueldo a esta chica ¿me vas a bajar el sueldo? Lula Lula es Lourdes, ¿no? hoy ha venido tu compi a vernos sí, sí, sí ¿qué tal está Lourdes? bien, ¿no? bueno, pues vamos a ver el otro día cogimos un lienzo de tela de 60 por 60 centímetros ¿has visto cómo era esta jausa? que parece que está de verano total por favor, Oscar y lo empezamos a hacer de cero ¿vale? entonces ¿qué es lo primero que hicimos? dimos los colores piedra número 77 magnolia número 1 y los azules que eran el Oxford y el azul maya el número 62 y el número 65 con estos cuatro colores que están nuevos que se los voy a volver a dejar a mi marido más vale porque ha sido antes de empezar el vídeo ya estaba robándome del expositor no, pero te he dicho que te los volvía sí, pero lo que del dicho al hecho del recordatorio del dicho al hecho hay un trecho pues estos cuatro colores de acrílico son los que nos sirvieron para crear el fondo este fondo de aquí que es súper fácil ¿qué es lo que hice? me preparé agua un cubito de agua me preparé una paleta ancha ¿vale? que le mandé a mi marido que era nueva sí y me preparé mis cuatro colores y con el pincel hidratado es decir ligeramente humedecido en agua lo que hacemos es ir dando en la parte de arriba le di el piedra con un poquito de blanco en la parte de abajo también predomina el piedra con el blanco y en esta parte de aquí también le metí ¿vale? y luego me puse ya con los colores azules siempre aguados que le metí el azul maya y acordaros que el azul oxford que era el azul fuerte lo que hice fue darlo con la paletina pero a modo de espátula de canto ya me acuerdo ¿eh? ¿te acuerdas? veo que que me fijo que te fijas así ¿os acordáis, verdad? así es como está creado el fondo luego lo que hicimos fue para crear esta texturita que hay blanca a modo de olas poner nuestro estuco o pasta de relieve lisa con un trocito de acetato ¿vale? o con una espátula que la dimos también planita para crear estas olas ¿vale? este tipo de textura lo explica muy bien Espe parece que ha nacido para esto yo creo que igual me puede jubilar incluso algún día yo creo que no dedicándose a esto yo creo que no el siguiente paso que hicimos lo secamos con el secador porque aquí en los directos ya sabéis que tengo que meter secador pero lo normal es que lo dejéis a modo natural ¿vale? Ausa que estás morenica y especialmente guapa ¿eh? ya empezamos ya empezamos oye por favor Oscar me tengo que concentrar concéntrate 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 pues el siguiente paso es que oye Oscar por favor no me pongas caras por favor que una buena edad bueno entonces el siguiente paso la plantilla el stencil mirad cómo se crece ¿lo veis nueva cómo se crece? que te vienes arriba jabsita que te vienes arriba un pinopo y te vienes arriba hay dos stencils no le voy a hacer ni puto caso chicas porque de verdad que últimamente me tiene un poco saturadita y eso que ayer fue un día fantástico que me hiciste una barbacoa que te cagas de buena y luego lo dio todo ya no voy a ser más explícita bueno entonces la plantilla ¿vale? tenemos dos plantillas para hacer estos cuadros tenemos esta que es la que tiene la frase deja que la vida fluya una frase súper bonita y esta de aquí que es la que estaba hecha que es la de no se puede atravesar el mar simplemente mirando el agua es que no me digas que no es bonita esa frase se está perdiendo el culo de todo el mundo houses es que esa frase es divina es una pasada divina divina es una frase vamos orgásmica vale entonces tenemos los dos cuadros ¿vale? con dos plantillas y lo que hice fue coger esta plantilla y marcarla con el color sombra el acrílico número 14 con un pincel de Starzir que también le fastidia a mi marido que era también nuevo ¿vale? queda gratis y marque todos los contornos ¿ok? eso es menos la frase una vez que tenía mi plantilla marcada a modo de boceto porque esto es a modo de boceto lo que hice fue con el papel de arroz blanco explica el proceso oja osita papel de arroz blanco muy importante esto lo tengo aquí empezado Oscar ya pero no cojas uno nuevo no te falta son hojas de 50 por 70 que Oscar vende a 1 con 50 muy bien oye has visto estás profesional cuando me hablas te atiendo cariño te sienta bien el sexo salvaje eso siempre sienta bien vale entonces como se ve que nos hemos tomado un baile sin pacharana puede ser puede ser puede ser vale entonces con el papel de arroz blanco ¿vale? lo que hice fue coger mi pegamento Taki ¿vale? de Amelie ahorita Taki de Amelie Prager ya sabéis que Gerardo aparte de ser nuestro amigo es uno de nuestros proveedores el mejor el mejor porque si no no le queda claro vale entonces lo que hacemos con el pegamento Taki es poner en un balde ¿vale? en un balde no en un bol bol se fina bol en plan pijo balde en plan de pueblo ¿vale? entonces puse el papel de arroz plegadito con el Taki y un poquito de agua esto lo dejo mínimo dos horas más o menos proporción de agua con Taki pues más o menos al 50% ¿vale? de Taki con el agua y esto lo dejé así metidito este es el que hicimos el otro día ¿os acordáis que el sábado lo hicimos y lo dejé aquí? pues bueno pues ha quedado así más tieso que la mojama sí más tieso que la mojama pero que es perfecto para luego poner el vestido ¿qué pasa? que me lo preguntaba alguna de las chicas que estuvisteis el sábado que cuánto tiempo había que dejarlo yo lo dejo normalmente dos horas pero ¿qué pasa? que si se deja mucho tiempo pues se queda así ¿vale? como lo estáis viendo ¿qué es lo que haría yo? pues yo lo cogería y le metería agua para que se volviese se queda como un cartón la cartona totalmente se queda como un cartoncito ¿vale? pero con el agua lo vamos metiendo y lo vamos abriendo ¿vale? entonces esto ahora está muy pegado porque está desde el sábado aquí ¿de acuerdo? hay más colores Mariluz hay 6-8 colores de papeles de arroy el liso vale pues veis pues esto lo que hago es ir poniéndolo sobre mi señora mi señorita no sabemos el estado civil eso es no sabemos el estado civil entonces esto lo que hice fue ir poniéndolo así ir con el mismo taqui pasándole por encima ¿vale? para que se quede pegado si no lo veis claro en el vídeo del sábado en el vídeo del sábado que lo tenéis subido a Instagram y a Facebook y a Facebook lo tenéis ahí súper bien explicado y de paso si nos dejáis algún comentario a mí me encanta que me dejéis comentarios y si podéis compartir que compartir es de guapas y divinas mucho mejor eso es pueden darle al me gusta pueden darle al no me gusta pueden darle como dice no, al no me gusta no que le den al me gusta te vale igual para el algoritmo te da igual me gusta no me gusta yo quiero que os guste a todas que le bailen un reggaetón un chuseito lo que quieran le bailen lo que quieran y nos habíamos quedado hasta ahí ¿por qué? porque el papel de arroz necesitábamos que se secara y así está seco y duro como una piedra ¿vale? vamos a continuar chicas ¿qué es lo que nos falta aquí? bueno pues nos falta pintar ¿cómo vamos a pintar? pues vamos a pintar primero la piel de la señora con un tono piel rosada número 18 nos lo vamos a coger igual antes de nada House tendríamos que decir dónde va a estar tu hermano y tú que sepáis que este fin de semana en Barcelona en Bonlluit en la feria en la fira en la fira en el pabellón 8 en el pabellón 8 no? era el pabellón 8 creo va a haber una feria de manualidades que se llama Hathmade ¿vale? y va a estar mi hermano mis hermanos ya sabéis que nosotros teníamos un almacén de manualidades y queda mucho genero todavía van a llevar cosas de liquidación las que viváis por allí os recomendamos que os paséis por el stand de ellos manualidades Urrea porque van a tener un montón de cosas de manualidades pues de liquidación y podéis aprovechar un montón de ofertas ¿vale? las que seáis de la zona de Barcelona o alrededores Lourdes lo haces todo al revés te vas a Barcelona cuando no debes y vuelves a Zaragoza cuando no debes yo te digo Lourdes es Lula ya 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 lo sé bueno vamos a empezar bueno mientras Oscar os va hablando que os encanta ¿no? te encanta hablarles a la gente yo soy muy prudente Jausita mañana te han regalado unos mantecaos pues sí debe ser un un dependiente excepcional ¿por qué te han dicho que te regalaban? pues la moza que le he preparado la máquina del reloj que me ha vuelto un poco loco pero se la he dejado a punto pero ha dicho que era porque le habías hecho un favor importante ¿no? eso te lo he contado a ti para que lo para que te vinieras arriba que no veáis luego todas las lunas pidiéndome favores claro mi marido os hace favores y vosotras pues le regaláis mantecaos bien 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 que luego me como yo bueno lo único que estoy haciendo simplemente es colorear el bracito el cuello vale con el color piel rosada qué gusto cuánta gente jausita qué bien ¿no? cariño sí es que eso pasa cuando están avisadas de los directos hay gente es que si no avisas no avisas no avisas bueno pero el vídeo ha tenido mil reproducciones en instagram y 400 o así en facebook o sea que está muy bien el anterior un pasote un pasote no nos podemos quejar para los seguidores que tenemos bueno otra cosa chicas si alguna de las que estáis ahora viéndonos vais a ir a la feria esta del jazmei tenemos alguna entrada que me ha dado mi hermano sí darnos una idea para sortearlas aquí en este directo las que seáis de barcelona y queráis entrada decirnos queremos entrada o necesitamos cómo puedo conseguir una entrada vamos a montar un sorteo de alguna manera eso es porque nosotros estamos un poco que no nos enteramos mucho de todas las historias de sorteos porque un montón de gente hace sorteos Oscar no sé si lo saben la web que me preguntan por aquí me han dicho que la semana que viene seguramente estará o sea que yo me pegaré toda la semana santa metiendo referencias en vez de estar rezando y yendo a profesiones pues estaré metiendo referencias y así para después de semana santa tendréis la web para hacernos pedidos pedidos como es que me gustaría decir es que nos gustan los pedidos grandes los pedidos voluminosos mira por aquí me están diciendo hay gente que ya quiere entradas pues oye pues a ver qué podemos hacer cuántas entradas tenía cinco o seis cinco o seis tengo pero aquí me piden por pares y todo sortear y que me toque muy bien ya pero a ver cómo hacemos el sorteo les preguntamos algo y las primeras que lo digan pues sí que se pongan en contacto con nosotros o como que somos un poco inútiles en eso de los sorteos eh Oscar podemos preguntarle que nos digan treinta y seis dígitos del número pi pero eres tonto que vamos a ver hacemos preguntas culturales o hacemos preguntas cuando acabamos el directo sobre lo que has dicho tú en el directo eso va a ser eso vale estás atentas porque luego vamos a preguntar a todo el directo seis haremos seis preguntas sobre el directo de lo que ha dicho Hausa seis preguntas hombre seis entradas por seis preguntas ah sí tantas preguntas seguramente será de sexos chicas vale veis piel rosada ¿de acuerdo? aquí y en las patitas en las patitas que esta tía tiene unas patas los tobillos los tiene más grandes que yo mejor Hausa eso depende del que lo pinta si me hubiera hecho más regadita parecería una que no porque está marcada así en la plantilla no hay pancillas Hausa ese sería nuestro color pleno que es el piel rosada el otro día os decía que no se asuste pintar colores de piel o melenas o pelos o todo esto ¿por qué? porque ahora vamos a dar una pequeña sombra y vamos a dar una pequeña luz la sombra la vamos a dar con el tono frambuesa que es este tono rosadito y la luz pues la vamos a dar con nuestro color magnolia con el blanco ¿vale? importante importantísimo acércate y no me pierdas es que si no no te pillaré lo vamos a hacer aquí importante importantísimo ¿dónde está la sombra? ¿dónde está la luz? que es lo que me preguntáis todas pues la sombra ¿vale? en modo fácil facilísimo porque no vamos a hacer aquí una pintura al óleo vamos a hacer un trabajo de manualidad que quede lo más bonito posible la sombra es lo que está pegado a la línea la línea ¿dónde está? pues la línea está aquí ¿vale? aquí y aquí el borde ¿no? eso es ¿dónde está la luz? en nuestra mujer la luz está en el centro o sea el centro es lo que normalmente tiene más luz yo creo que con eso os queda claro dónde voy a poner el blanco y dónde voy a poner el color frambuesa y si no lo vamos a ver ahora mismo más vale vamos a ver el piel rosada es nuestro color de base y entonces ahora yo ya voy a coger mi tono frambuesa que es el que está aguado el pincel no, no no está aguado ¿vale? es el que voy a poner un poquito pegadito a la línea ahí hay línea ¿vale? cojo el frambuesa y cojo el piel rosada y lo voy matizando húmedo sobre húmedo ¿vale? aquí voy a poner también lo que queremos ¿vale? es lo que os decía el otro día chicas que los lienzos se miran en la pared no se miran de cerca ¿qué me pone esta chica? 23 Lucy preguntaba enamoras profe me he perdido no sé ya se me ha ido para atrás Lucy no sé que me has dicho de preguntaba enamora profe si está enamorada la profesora oye estoy súper enamorada yo creo que no era esa la pregunta pero vamos creo que Lucy nos ha empezado a ver los vídeos hace poco ¿la conoces o qué? Lucy dime si eres la que has comentado que has empezado a vernos los vídeos hace poco ¿veis? estoy poniendo el tono frambuesa en lo que son las líneas y con el tono piel rosada pues simplemente lo voy matizando muchas gracias Espe que está encantada con el vídeo que ha recibido muy bien me alegro ¿Espe Osuna? sí qué maja es Espe buena profe buena profe ¿veis? ¿veis lo que estoy haciendo chicas? estoy dando color aquí en la zona esta ahí meto el blanco ¿por qué? porque aquí hay más luz pero es todo el rato con la pintura húmeda estamos haciendo húmedo sobre húmedo sin agua porque no estoy con aguadas pero esto cuando lo ponemos en la pared se ve ¿vale? no sé si me estoy explicando chicas blanco zona central blanco ¿vale? ahí en esta rayita le había dado un poquito del frambuesa aquí le voy a meter también blanco ¿dónde va la luz? ¿no? más clarito eso es el blanco lo meto en las zonas de luz y lo voy difuminando con el mismo tono piel rosada todo en húmedo ¿vale? frambuesa pegadito aquí ¿vale? aquí bueno me da un poquito lo mismo porque voy a sacar la melena y no se va a ver ahí y ahí metemos ¿alguna duda? es que ahora mismo estoy tan retorcido para enfocarte entera con la palera solamente esto os que pero es que quiero enfocar también la paleta para que vean qué pintura coges cada vez o sí y así estoy retorcido pero no leo yo creo que ahí se ve ¿no? vuelvo a mi ser se ve diferencia ¿no? esa sería buena pregunta que no se lo queda la pregunta enamorada profe vale vale mirad la diferencia este es el color de la carne que hemos trabajado y en las piernas que no habíamos trabajado nada ¿vale? que está plano totalmente está plano totalmente en las piernas pues que voy a hacer al lado de la línea le voy a dar también un poquito de el tono frambuesa y aquí debajo ¿vale? acércate la paleta ahí y así lo cojo tú en la misma ay el blanco lo voy a meter en el medio Elena Nuarte queda espectacular vale muchas gracias Elena cariño ¿sabes quién es Elena? sí la de la de Cantabria Cantabria te iba a decir una marca comercial pero no es la de Cantabria vale el frambuesa es la yo creo que es la mejor manera de que no resulte se podría hacer con aguadas pero os resulta más complicado por la experiencia que tengo yo con mis alumnas ¿eh? le doy un poquito de sol un poquito solo que está negra como un tizón sí es que no sé qué me pasa últimamente a la vejez a la vejez me pongo yo más morena ¿ves? ay porque de pequeña era más blanca que la leche ay yo creo que queda súper bonito ¿vale? muy profesional Jausita muy profesional ¿vale? más o menos así ¿eh? que tampoco hace falta es un color piel rosada piel rosada no es piel morena como esta de aquí piel rosada ¿vale chicas? es lo que hemos usado para los tornos de la piel el piel rosada de pleno y luego hemos hecho las sombras con el color frambuesa que es el número 48 y hemos dado la luz con el magnolia que es el número 1 ¿vale? venga vamos a continuar porque ahí le meten un pelín de sombra pero cuando esté ya con el sombra vamos a hacer la melena vamos a hacer la melena de la muchacha entonces para hacer la melena vamos a partir de un color chocolate ¿vale? lo podemos hacer en todos los colores que queráis si queréis rubia pues rubia si queréis morena morena que eso es un poquito ahora voy a quitar eso ¿qué color usas? color 24 chocolate la profe tiene color gitana esa sabes quién es ¿no? ¿quién? pilar de la ascensión sí, sí, sí pilar hija mía es que envidiosa tengo exceso de vitamina D yo creo no llegas tarde Carmen llegas a tiempo venga luego vamos a coger un color más claro que en este caso sería el desierto bueno creo que está usado me quedo más tranquilo oye están todos usados no es nuevo no es nuevo y vamos a coger también el magnolia por supuesto no son los que voy a usar ¿eh Oscar? ¿cómo que no son los que vas a usar? no porque es que yo el pelo lo voy viendo sobre la marcha y el color venga bueno mientras no tenga falta 15 o 20 colores más vamos a echar el color siena también es que no sé si la voy a dejar rubia la voy a dejar morena no lo sé esto es alegría esto es alegría ha hecho aquí un cubata de 5 colores por lo menos estos 5 colores son los que uso yo por eso os he puesto todos para hacer los pelos tanto en las siluetas como en los cuadros haz un recordatorio de los números por favor son el magnolia blanco el desierto número 7 muy bien el número 37 siena muy bien el número chocolate 24 y el número 20 25 con esa gama de 5 colores podemos hacer desde las que son morenitas de pelo hasta las que llevan mechas hasta las rubitas ¿vale? hasta los que no tienen pelo como yo bueno no pelona no la vamos a dejar a la muchacha os cambio vale entonces venga vamos a empezar y vamos a marcar acerca más la ay me voy a sentar ahí todo vamos a marcar nuestro pelito ¿vale? vamos a empezar con el color chocolate en este caso yo creo que la voy a hacer morena ¿vale? bueno luego igual le saco alguna mechita pero bueno el tipo de pincel me preguntan es un pincel biselado que además Oscar vas a tener biselados de todos los números ¿verdad? de todos tamaños el biselado es el que tiene un lado es un pincel plano que tiene un lado más largo que el otro venga veis la plantilla llegaba hasta aquí ¿vale? le tenemos que ir alargando a la plantilla María Dolores me tengo que poner así si me hubierais sentado fliparíais porque estoy sentado de lado como no sé como una menos como una como una como una gallina ponedora aquí de medio lado para poder pillar la paleta de colores y la melénica de la chica vale esto sería este círculo es lo que tiene la plantilla chicas ¿vale? pero claro no vamos a dejarle un pelo muy raro entonces tenemos que ir alargando vais alargando sin miedo vamos alargando vamos sacando pelitos los pelos los pelos también os digo que cuando lo acabe jausa es cuando es para flipar en colores cuando hace las radigas que parece que están pelo por pelo que es acojonante ¿quieres que lo haga así? que lo explique así ¿por qué no le pongo tripo de paqui? pues porque mi mujer se mueve más que los precios y tengo que estar acercándome para que lo veáis perfectamente con mucha más calidad si pongo un tripo y lo dejo fijo no precedéis la mitad bueno ves que le estoy dando movimiento ya chicas estoy marcando con movimiento ha llegado Tamara bienvenida Tamara Tamara que estamos haciendo pelos estamos en sesión peluquería movimientos vale y lo que me gusta a mí hacer pelos yo tenía que haber sido peluquera vamos a sacar voy con el pincel en vertical chicas ya está la amiga María G que se ha perdido un anillo que a ver si lo tenemos por aquí no me digas otra vez María G pero escucha que lo tuyo es vamos ¿veis? entonces yo ya le he dado esa largura al pelito lo estáis viendo ¿verdad chicas? madre como está cambiando que barbaridad es que parece magia pero ya lo veis que va a ser muy fácil ¿eh? venga vamos a sacar más pelitos ya depende de la largura que le queréis dejar a la muchacha ¿vale? y también de los trazos que deis yo os aconsejo que no deis todos los trazos igual en los pelos que no todos vayan ahí en la misma dirección sino que tengan distinto distinta dirección para que haya más movimiento ¿vale? es una melena al viento como si fuera un heavy en un concierto para que os hagáis idea vale le voy a meter este tono ahora que es un tono siena porque ahora ya vamos a empezar a dar un poquito de luz vamos a dar en la parte de aquí arribita un poquito del tono siena que es este de aquí como te gusta moverme las paletas ya para marearme el tono pero ahí lo ves mejor no ospa así con tal de que me las dejes quietas causa yo me enfoco y las dejo fijas ay cari ay cari ay ay madre ahora no sé lo que ponen porque yo no puedo leer ya no me da para tanto soy hombre me queda poco de ser hombre pero mientras sea hombre tenéis que acostumbrarse a mis limitaciones luego ya podéis exigirme todo lo que queráis porque ya seré una tía de pleno derecho de verdad prefiero que seas hombre venga ahí ves con tus limitaciones espero que seas mioskis vale venga vamos con otro color más claro que en este caso es el desierto y ya vamos a sacar luz 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 ay pero no por todo es que no os creáis que para mí también me resulta difícil pintar así Oscar que me tengas aquí el móvil metido en las narices prácticamente pues si es lo que estoy en medio de las cositas me parece que estoy cagando contra la pared pues menos mal que no tienes ya las almorranitas ¿no? no toquemos el tema no toquemos el tema que llevo toda la semana que todo el mundo entraba a la tienda ¿qué tal tus almorranas? Oscar me sentía un poco hombre objeto está Carmen Vela por ahí Carmen Carmencita dice que mejor que muchas de la pelu ¿has visto? qué chulas se están quedando espera voy a irme al otro lado vale que estoy muy viejo ya para aguantar esta pose ahí vamos ya está cogiendo colorcico para salirme tapas con la mano espera un minuto venga hay en señales ha quedado muy guapo yo creo está chulo está desplipando en colores como yo ahí está ya bonito bonito ¿no? ¿eh Oscar? está muy guapo yo creo que está muy guapo ¿no? pero puede estar más guapo pues sí sí puedes dejarlo como yo pero no puede estar más guapo todo en la vida puede mejorarse ¿vale? venga vamos allí ahora ya nos vamos con el pincel de pelo largo con el liner el liner esto es de listas toma pégate ahí la de la cabecita a ver yo tengo la obligación como profesora que soy de explicaros Rosa Rosa pega la paleta a la de la cabeza ¿como la paleta aquí? sí así así vale el liner lo que os decía yo tengo la obligación como profesora de explicaros absolutamente todo lo que yo sé lo que no sé no os lo puedo explicar pero lo que yo sé sí y yo creo que metiéndole aunque así quedaría ya bonito y lo podríamos dar por acabado yo creo que metiéndole ahora el pincel liner que es el que se trabaja con agua ya lo sabéis es el pincel de pelo largo redondo que se trabaja siempre con bastante agua la pintura diluida en agua entonces ahí sí que vamos a hacer pues las mechas mucho más finitas y los contornos ¿vale? me acerco para que lo veáis bien me voy con el color bengue que hasta ahora no lo habíamos metido que es el color más oscuro y lo que voy haciendo es ir marcando con este pincel esto si queréis lo hacéis si no no pero yo creo que estoy en la obligación de deciros si estás en la aplicación Hausa hazlo pues por eso si te sientes obligada hazlo como lo hago yo ¿vale? que luego es que me dicen es que explicas demasiado no no es que explique demasiado es que si ves una peluca que está pintada y es que parece que está pelo a pelo hecha es que a mí no me gusta guardarme secretos de ninguna clase el pincel está muy guapo pero la mano también te digo que influye que es que luego te digo porque me vienen a comprar los pinceles se llevan el mismo pincel y dicen oye que no funciona como el de tu mujer es todo cuestión de práctica hay que practicar un poquito no tengo que ser la primera porque si no veis es práctica es que esto parece un dibujo manga más que un cuadro en todo a ver como el cuadro está prácticamente acabado hoy os quería insistir un poquito en que todas las plantillas si le damos un pequeño toque pintado a mano pues quedan espectaculares vale es que ya no parece un trabajo que esté hecho con plantilla ya parece un trabajo que está venga ahí he dado mi sombra estoy dando mi sombra acordaros que este pincel se lleva siempre con agua para que corra bien y lo bueno que tiene este pincel es que te permite dar trazos largos lo que os explico siempre con lo cual es perfecto para crear pelo vale para hacer los pelos es una pasada este pincel ahí estamos dando nuestras sombras y ahora vamos a dar simplemente algún toque yo estoy con la imagen en directo chicas pero si os dais cuenta como estaba el pelo hace tres minutos y como está ahora es que ahora mismo parece pelo natural como me gusta mi marido que es que lo vive lo siente vale mirar chicas ahora he cogido el tono siena enfoca aquí si quieres ahora he cogido el tono siena vale y un pelín del tono desierto unas mechas unas mechas a la mozana y vamos a darle nada un pelín de claridad con este pincel pero solamente en alguna mechita vale me pregunta a la Maricely Jausa y para hacerlo morena de pelo negro que tonos darías esos toques morena de pelo negro de pelo negro negro pues yo le daría el negro y luego para sacar luces a lo mejor un gris un gris porque no te queda otra si lo quieres negro negro para sacar luces un gris vale ay dicen que serás buena peluquera Jausa ah que si pero mirad que bonita está quedando esta es nuestra amiga Natichu por aquí también la Natichu Natichu cuantos días sin verte que te parece Osquir espectacular Josita que me va a parecer veis vamos a darle ahí un poquito os la estoy haciendo desde morena castaña hasta rubia prácticamente muy guapa ha quedado vale y así es como se hacen los pelitos pero os dais cuenta que parece que está pintado pelo a pelo hombre es que lo estoy pintando pelo a pelo eh hombre vamos a darle aquí un poco más de como si fuera una onda que cayese ahí arriba entonces lo único que hago es dar este movimiento al pincel pasa que el que ha visto la plantilla hace un momento y veo ahora la peluca esta que tiene aquí tiene que flipar en colores vale que os parece chicas muy guapo no la pelirita yo creo que queda bastante guapa eh bueno te piropean mucho por aquí eh jose vale venga voy a meterle aquí un poquito más de oscuridad porque a mí normalmente me gusta que lo que es la raíz queda siempre más oscurita vale chicas lo que es la raíz es más oscurito pero ya lo veis que tampoco es tan difícil hombre no te parece fácil yo creo que sí vale lo vamos a dejar así ¿te parece Oscar? para no alargarnos mucho ¿te lo que tal ya lo has visto bueno? sí ¿qué te parece? lindo hausa como dice Fabiola lindo yo creo que queda muy bonita está muy lindo vale ¿qué más vamos a hacer? pues vamos a hacer lo siguiente nuestro vestido vale bueno ya hemos pintado el pelo hemos pintado la carne más o menos le falta un pelín del tono sombra pero eso lo voy a dejar para ahora vamos a hacer el vestido el vestido lo teníamos con nuestro papel de arroz blanco y a ver está bonito pero también necesita un pelín más de sombra ¿qué color has cogido? el sombra número 14 vale ok ¿qué es lo que voy a hacer? sigo con el mismo pincel el biselado aquí sí que lo llevo un pelín hidratado lo he hidratado y en la parte larga del pelo ya sabéis que este pincel tiene el pelo más largo un lado que otro ¿vale? que ya os lo he explicado un montón de veces y ahí llevo la carga de pintura pues lo que voy a hacer es simplemente ir marcando un pelín la parte larga para el extremo ¿no? eso es ¿os acordáis chicas? que había dejado pliegues más marcaditos y pliegues más lisos pues en las partes lisas es donde voy a meter un poquito este pincel con el color sombra pues para que le dé un poquito de profundidad a mi vestido es un artista pero el cámara es un puto crack yo te digo vale entonces lo que voy haciendo es dar un poco de color por ahí un poquito del tono sombra luego lo vais a ver ahí cuando este ha acabado más ¿eh? cuando se me escapa causa del pincel junta agua y el color sombra agua con sombra ¿vale? y le damos ahí en los en alguno de los plierres abajo para conseguir un poquito de profundidad todo esto de las sombras y las luces se hace para conseguir profundidad ¿vale? y aquí no sé por qué me salen pelos la parte oscura en la parte baja y así se queda profundidad eso es muy bien Oscar es lógico ¿eh? es lógico yo aparte soy un poco espabilódico eres listo ¿no? para que vamos a hacer otra cosa soy espabilódico a ver si te cojo cogiendo el agua y el liesto que sería la hostia es que te mueres más que los precios chiquilla oye es que es lo que hay ya pero tenemos que hacer lienzos de 10 por 10 para que pueda coger todo es simplemente oye porque me han salido pelos aquí Oscar que no tenemos aquí a los perros ¿qué me preguntas colega? pues hay 4 o 5 pelos y lo dejamos aquí en la tienda pues mías no son porque yo no suelto pelo ya ¿y quién ha estado? pues tú eres la única que puedes soltar pelos pero yo estos pelos tan cortos no tengo mira otro pelo pero esto chicas esto es un poltergeist no sé qué está pasando hoy oye mucha peña oye ahora estoy viendo en facebook más gente que en instagram todavía qué fuerte pues qué bien eso es que ya se ve bien mi móvil se oye se oye bien vale y ahora con este mismo tono sombra vale bueno lo voy a meter un poquito más aquí yo hasta que no me lo ponga de pie no voy a ver si hace falta más sombras o no te hace falta más House ya te lo digo yo ¿sí? sí pero tampoco le quiero meter mucho vale entonces Ana María García Marcos será Ana María la de los jueves sí mira porque me dice jefe ya sé qué sé yo la de los mellizos como me dice jefe ya sé qué sé yo vale con este con el sombra también le voy a meter Ana Anita que es un encanto de alumna no me da ni gotica de mal siempre se lo digo y es verdad venga ay bueno a ver es que lo tengo que ver así a lo lejos ¿se va viendo? se ve perfecto desde aquí se ve perfecto vale es que yo lo trabajo estas cosas las trabajo mejor en caballete casi se nota hasta la brisa del mar vamos a meterle un poquito más sabe hasta hasta la hoja del mar ahí lo puedes ver mejor ¿no Oscar? sí, sí se ve perfecto así ya si lo trabajo así quiero decir que se ve el relieve súper guapo no me digáis chicas que no lo veis el vestido si parece que está volando al aire ¿lo veis? la idea sí están bueno muchos preciosos preciosos wow wow qué chulo mucho este claro hasta que no se pone un poquito y aquí también le voy a dar en la piel estoy dando un pelín del sombra en la parte de abajo está espectacular Jausita ay qué bien marido mi marido cuando me dice que está espectacular es que está guapo porque si no es muy crítico 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 es el más crítico de todos con diferencia mi marido mi maridito querido pues gracias eso has progresado Jausita a base de críticas fuertes que te daba tu marido es que está yo creo que se ve mejor en cámara que en el natural yo lo veo más guapo se ve bonito ¿no? ¿lo ves? sí y se hacen todas las transparencias y todo ¿no? yo creo que queda muy bonito y luego es que encima es de relajante pintar estos cuadros que no os lo podéis ni imaginar por favor atreveros a hacer estas cosas que no os parezcan complicadas que no pasa nada y que no tengáis miedo pero es que merece la pena hacer trabajos así de bonitos ¿vale? pues sí porque esto en cualquier apartamento en la playa se luce que llama la atención en todo el salón donde lo pongáis esto es para tu hermana para tu hermano o para tu madre que tiene como nos invitan a los apartamentos ¿ves? yo creo que así lo voy a dejar Oscar está muy guapo bueno que faltan letras ¿no? sí faltan las letritas pero esto es tan guapo hay un poquito mira la melena que chula se ve ahora si os fijáis House ya se recrea ahora ya se pegaría un medio rinc aquí retocando pim pam pum me estaba enterando que estaba en directo lo que son las cosas pim pam pum pim pam pum me quedo retraída madre ay es que es lo que más me gusta pintar con diferencia pues qué felicidad oye pues sí ¿qué os parece? yo creo que está bonito ¿no? ¿lo dejamos así? chicas oye Conchi si os compráis un apartamento nos invitáis y lo decoramos bueno lo decoro a House yo me beberé las cervezas de la nevera y poco más ¿qué más vamos a poner? pues vamos a ponerla la frase esta tan bonita ¿qué quieres ponerla Oscar? ¿abajo o arriba? ¿qué pone? ¿dejo? deja que la vida fluya ¿arriba o qué? en el cielo vamos a ponerla arriba en el cielo azul venga pues vamos a poner el deja que la vida fluya yo soy muy sosa para esto yo voy a coger el mismo ¿eres sosa? sí no me gusta meter muchos colorines ¿vale? entonces ahí simplemente he puesto el tono sombra ¿vale? ¿qué es lo que hacemos? pues como os digo yo siempre centramos la plantillita que esté recta ahí por ejemplo aquí nos la sujetamos dice Conchi que como le toca el 1 millón que contemos con ello que no vamos para allá de cuál es el apartamento hombre estos cuadros yo creo que quedarían espectaculares en cualquier apartamento de la playa y de hecho si los llevamos a Benicarlo les vamos a hacer una foto con los cuadros eso es la que tengáis apartamento nos invitéis una semana y os pintamos un par de cuadros venga ahí ¿vale? vamos y aquí ¿vale? yo os aconsejo que también os pongáis el stencil o sea la cinta ¿por qué? porque la línea está muy pegadita a la Q de queso y es fácil que cuando hacemos el estarcido os salgáis entonces así evitamos que os vayáis a la raya muy bien pensado Jausi muy bien pensado ¿el qué? el poner la cinta ahí ¿color? color sombra seguimos con el color sombra has manchado muy poquito para los que has usado ¿no? sí ¿has visto? pincel de estarcir limpiamos limpiamos bien limpio como si no hubiese nada y lo que hacemos es a movimientos circulares ¿por qué a movimientos circulares? porque a mí me gusta a movimientos circulares porque por algún lado se ve más presión y por otra menos presión de tal manera que queda un stencil como más matizadito ¿vale? nos muera la can conchi podemos ir a la can perfectamente deja que la vida fluya qué frase tan bonita bueno y si quieres Oscar vete preguntando algo ¿eh? para el sorteo ¿qué podemos preguntar Esausita? a las chicas que quieran ir al hazme ah bueno que hemos hecho un directo ahora coño que a ver que hemos usado deja de empezar porque no hemos empezado ¿con qué está vestida? si preguntamos los colores será mucho bien no a ver chicas la primera que nos diga espera porque ten en cuenta que yo tengo que quedarme con los nombres y yo no tengo manos ahora mismo para sin vida voy a coger un boli eso es coge un boli porque si no yo no sé quién me lo la primera que nos diga chicas a ver cara de concurso ¿sabré ganar? ponte la zafata la primera la primera que nos diga con qué hemos vestido a nuestra dama el material el material sí con qué hemos vestido lo que lea leo en facebook instagram a la vez también os digo que a vosotros igual nos sale con la misma el mismo orden que nos sale a nosotros ¿eh? el primero que veas yo cuando vea la respuesta digo el nombre papel de arroz Cecilia Álvarez Pérez Cecilia Álvarez Pérez de facebook Cecilia Álvarez madre mía que rabia si cuentes tanto vas a ser de pisa de facebook se tiene que poner en contacto contigo para que le mandes las entradas ¿no? sí ¿vale? una entrada por cada vez una entrada ¿vale? madre mía pero que se ponga en contacto contigo ¿no? primera entrada regalada estás apuntando el nombre ¿no? sí segunda pregunta de examen segunda pregunta de examen les vamos a preguntar Oscar ¿qué les vas a preguntar? los dos colores azules que has empleado a ver si lo saben esta es de nota ¿eh? esta es para dos entradas tiene aciente los dos colores hay dos colores voy a leer que no miro otra cosa ya ¿eh? Amanda me pone yo soy la primera yo te digo el orden que me salen a mí claro es que es el problema no es el mismo que os salen a vosotras pero a mí es el orden que me sale a Gerardo le pasaba eso que leía unas cosas y hay dos tonos de azules que ha empleado Hausa para el mar eso es más difícil de la gama de Hausa bueno chicas ahora voy a coger de la plantilla esta esquinera que también me gusta y la voy a poner me da igual que me ponga es el número o el nombre número o nombre de dos acrílicos dos acrílicos dos acrílicos vamos a poner ahí ¿vale? muy bonito esquinera y vamos a ponerla aquí también uy nadie se ha quedado al oro con los acrílicos ¿eh? ay, ay, ay azul prusia y azul azteca no pues no has dado ni uno colega conchilledu ¿estás mirando la carta que los deja Hausa? no tengo ni uno que se llame así no oh, yo, yo, yo ¿qué os parece? yo creo que lo vamos a dejar así os quiere me parece que está muy bonita y muy fina se ha descojonado conchilledu habrá dicho por probar o qué Celeste y Malakita no, Tamara no has acertado hay dos azules dos azules voy a tener que deciros el número para que lo acertéis azul maya y azul prusia has acertado uno bueno, uno ¿quién ha acertado uno? Ana María García Ana María García pero si es nuestra alumna ¿para qué se quiere ir a Barcelona? hombre, por favor para participar las que venís ir a Barcelona que vamos a dar una clara es que es que a ver a ver, por favor una pista Ana María García ha acertado uno y ha hecho azul maya y azul prusia azteca y osfor García Tolosana ha acertado el otro lo tenéis bien fácil ahora venga, venga pero las que vayáis a ir a Barcelona claro si no para qué que se trata en tono blanco os quiere y vamos a hacer así como si fuera la espumita del mar que tira para como si estuvieras chapoteando ahí la moza eso es chapoteando ¿vale? tenéis ya los dos azul maya y osfor muy bien carol prado pardo carol pardo no es nuestra gallega carol pardo sí azul maya y osfor muy bien facebook oye las de facebook esta es más espabiladica dos entradas para carol o sea nos quedan tres más ya la pone con los pone que soy yo sí pues que la sorteo luego a ella ella igual va a Galicia vas a ir a Barcelona vas a ir a Barcelona carol si estás cojonando el cuadro ha quedado súper guapo jauzy súper bonito ¿no? sí ¿cuál es la frase del cuadro que hemos hecho? que lo están leyendo jauzy bueno la primera no la del otro cuadro dices no no este 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 bueno pues la primera que sirva o la primera que me llegue a mí ¿cuál es la frase motivadora del cuadro que quiera ir alguna chica a la feria del jazme de Barcelona y que acierte estoy delante de la pantalla ¿eh? dejo que la lean a carol dice dejo que la lean mira carol le llega a lo mejor la conexión que a vosotras ¿eh? deja que la vida fluya conchi y edu venga conchi y edu instagram instagram además ella es de Barcelona ¿no? conchi y edu ¿que llevamos cuatro entradas? sí una entrada más o sea cuatro falta una una y yo me haría mucha ilusión que alguien acertase a ver porque eso quiere decir que ve todos mis directos hasta el final a ver a lo que pues eso lo sabe mucha gente no es lo que hay en directo ¿con qué cuál es el mensaje que os doy yo siempre cuando termino los directos ¿qué es lo que os digo yo que hagáis? a ver estoy leyendo estoy leyendo ¿qué es lo que os digo yo que hagáis? Ana Ferrero que yo no sé cómo os llega el mensaje a vosotros yo os digo cómo me hace el amor carol carol pardo ya estabas oye carol no puedes participar ya que hagáis mucho el amor conchi y mendieta conchi y mendieta vale perfecto yo no sé al cómo sale a vosotros pero a mí y el que me sale por orden es el que os comento ya tenemos ¿no? las cinco entradas o tenías más damos una más ¿o qué? ¿quién se te está quejando? no bueno no sé hace ver hacer mucho el amor claro es que el amor aquí están aquí están todos deseando echar un polvete vale chicas ¿qué hora es Oscar? ya vamos son las 4 y 20 ¿4 y 20 ya? pues tenemos que acabar ya sí venga vamos a soltar una entradica más venga mientras yo en este cuadro de aquí os voy a hacer unas florecitas en el moñete mientras Oscar Oscar dice algo el que ¿qué dices? niño otra pregunta ¿quién es la mejor profesora del mundo de los tutoriales de internet? el primero que diga su nombre se lleva la entrada los lunes ¿qué hacemos a las entradas? pues ahí me salía antes yo pregunto ¡Jausa! ¡Carol! ¡Carol! ¡Chica! ¡Jausa Cosculluela! ¡Jausa Cosculluela! o sea Ana Cosculluela pero Ana vas a ir a Barcelona si es nuestra alumna ojo que va a ir a plantilla va a ir Ana 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 es la primera que me ha salido sí ¿pero vas a ir a Barcelona? ¿a la feria del jazmei? mira Oscar quiero que veas esto mientras terminamos si va a ir se la damos allá pero si no no florecitas florecitas en el pelo de regalo para mis chicas todas ¡Jausa! 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 y el mejor cámara Oscar gracias Carol Carol tú tienes una colección de puta madre porque llevan tu mensaje los primeros vamos a hacer unas flores chicas en plan y Vicenca es que esta chica es y Vicenca ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! vamos a hacerle Ana Cosculluela pone no sé pero ha contestado a todas ¿ha contestado a todas? sí bueno chicas si alguna de Barcelona no tenéis entrada ya os habéis quedado sin entrada escribirle privado a ver si me van a ver 50 personas que me lo hombre pero mientras haya entradas mirad que bonito ¿eh? chiquillas mis florecitas que os acabo de hacer y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta el lunes a las 15 y 15 mientras tanto ya lo sabéis en la feria de Handmade en el recinto ferial de Barcelona en la Plaza España estará manualidad de Surrea llevando un montón de material a muy buen precio súper buen precio súper buen precio aprovechar las ofertas por favor y ¿y qué os parece? muéstrate muéstrate hausita con el cuadro al lado venga posa 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 para la foto posa para la foto con dos cuadros esto es un lujo espera que salgo a ver si los aconteros ahí aquí están chulos y bonitos chicas muy guapo hausí ¿sí? muy guapo esto por una parte dentro de la playa queda de lujo de puturru de foie muy guapos pues nos despedimos ya nos quedamos aquí haciendo el amor entre nosotros nos vamos a despedir deseándoos que paséis una buena semana que seáis felices que os ríais mucho porque la vida son momentos instantes pequeñitos de mucha risa de mucha felicidad y que sobre todo hagáis mucho el amor eso hacer el amor si no queréis hacer el amor follad lo que sea oye por favor Oscar que te van a cortar la misión besitos hasta luego o entonces o o o o o o o Gracias.